Érase una vez cuando un árbitro perdió con Tigres. Los Alonso Fútbol Atlante llegó con jugadores de lujo, entre ellos el pentapichichi Hugo Sánchez, Luis Miguel Salvador, Hugo Pineda, Profe Cruz. José Enrique García, Wilson Graniolati, Mario García, Memo Cantú, Piojo Herrera, Gastón Obledo y su mejor jugador, Pascual Rebolledo, árbitro de este encuentro. Director técnico, Ricardo Antonio Lavolpe. Va avanzando Pastor Lozano, tira. Fuerte raso y colocado, castigando de lado derecho, en un pase perfecto que no hay outside. Y agarra Pastor Lozano, enfrenta Hugo Pineda, la toca raso al otro rincón. Gol de Tigres, exactamente al minuto número 14 de la primera parte, el primer gol del campeonato mexicano, pertenece al impresor, Pastor Lozano. Cayó el primer gol y el Tigre estaba encima del Atlante. Melota larga, le están dando para Gilson, Gilson atrás, el tiro de Pastor Lozano, se estrella en Graniolati, vuelve a perseguir Pastor Lozano con hambre de gol, manda la pelota al centro, el remate de Tigres, fuera. Estrella, estrella la pelota en Graniolati, buscando el ángulo, le queda Tigres, otra vez. Entra para Pastor Lozano, tira cerca. Rápidamente levantan a David Oliva, tiene la pelota el equipo del Atlante, la quita Cecilio de los Santos. Cecilio busca a Pastor Lozano, toque corto para Gilson, Gilson a Cecilio, se mete por el bueno, va a tirar, disparo. ¡Gol! ¡Gol de arco! ¡Cómo se le fue ese gol a Cecilio! ¡Levanta la pelota por arriba del arquero, Hugo Pineda! Y cuando el portero Hugo Pineda ve angustiosamente que la pelota va por arriba. Tigres estaba imparable y Pascual Rebolledo se dio cuenta de esto y cae el primer expulsado de los felinos. Se marca solamente del palo, del lado izquierdo, Cecilio de los Santos pudo matar. Le están sacando la tarjeta roja a Miguel España en este momento. Siete minutos de la segunda parte, la pelota despejada por Tigres, le queda el Atlante tranquilamente para dominar. Aquí hay una equivocación entre el portero, alcanza a despejar Hugo Pineda, Gilson entró sorprendido, no alcanzó con la velocidad la pelota. Ya la tiene el Atlante por la parte del centro, foul, van a expulsar a un jugador de Tigres. Hay un choque, el árbitro se llevó la mano a la tarjeta pero parece que se arrepintió porque vio que el choque de la cabeza no fue una falta, sino fue un choque de los jugadores del equipo de Tigres y de Atlante. Entran rápidamente con la camilla, el jugador de Tigres que no alcanzamos a distinguir con exactitud, se encuentra ahí metido dentro de la problemática de que está totalmente noqueado y lo tiene la camilla, el equipo de Tigres de la Autónoma de Nuevo León. El árbitro expulsa a Carlos Muñoz, ya le sacó la tarjeta roja, deja a los Tigres con nueve jugadores. Entonces el Atlante de Hugo Sánchez y compañía se vio con superioridad numérica, ya que el Tigre estaba herido al quedarse con nueve jugadores y Atlante atacó con toda la portería de los felinos, y estos defendiéndose como auténticos Tigres. El techo de la banca, está el centro cerrado, sale Martincillo, de atrás el tiro, se queda corto Hugo Sánchez, atrás el tiro, el Tigre rechaza, batiéndose como un auténtico Tigre, la pelota va por la punta de la izquierda, el balón a donde se encuentra acá en este lado José Enrique García, foul, foul de Tigre. Nueve contra once, y de que once, Hugo Sánchez, Luis Miguel Salvador y muchos más, Guillermo Cantú toca la pelota, hace el quiebre, manda el centro templado, la pelota la tiene, el tío le pudo al Atlante, sale bien, Martincillo Zúñiga se queda con la pelota. El Tigre no solo se defendía, sino que tampoco renunciaba al ataque y le jugaba alto por tú al poderoso Atlante. Da hacia atrás a donde se encuentra la Totonilco, a Totonilco, a David Oliva, entretienen la pelota, manda, pasa el hueco, la gente entusiasmada, Tigre manda el centro, el rebate, ¡Cómo! Otra vez Tigres con la pelota, tiro por arriba, sigue avanzando en este momento, abre por el sector derecho para David Oliva, arrastra la pelota, manda, pasa el hueco, ¡No hay upside! ¡No hay upside! Este abanderado acaba de robarle un fuera de lugar al equipo de Tigres, no era upside. El partido ya era muy emocionante por la entrega de aquel equipo universitario, pero el árbitro quería ir aún más en contra de Tigres expulsando más felinos. Quieren meter hasta el autobús para defenderse, castigan rápido dos contra uno, el Atlante lleva la pelota, se meten al área, centro, despeja, perfecto, el chico Díaz, y luego el chico sale con la pelota, ¡Por fin! El árbitro saca la tarjeta roja. ¡Por fin! El árbitro saca la tarjeta roja. ¡Se va Jorge Salas, un novato! El Tigre ya con ocho jugadores y el Atlante por fin le expulsan un jugador, aún así se gían con mucha ventaja para empatar el partido. Pero Lau de Nuevo León se gía defendiendo con el corazón, y yendo al frente con el alma mientras llenaba de emociones el pecho agrandado. De todos los que fuimos testigos de aquella verdadera epopeya. De Rubén Omar Romano a la parte de la izquierda para Guillermo Cantó, va a llegar para hacer la pared con Hugo Sánchez, hace la pared, el tiro lo desvía Tigres, Hugo Sánchez con la pelota va a tirar, se voltea para el área, manda la pelota al equipo de Tigres, sacan, finalmente el despeje, el equipo del Atlante vuelve otra vez a tener la pelota, abre por la punta de la izquierda, ahí la tiene Gaspar Cisneros, centro al otro lado, Tigres despeja, la vuelve a tomar Gilson, cálmala, cálmala, tójala y corto, así, suavecito, despeja largo, pelota por la punta de la izquierda, avanza Tigres, la lleva Gilson, Gilson sigue avanzando, la busca Oliva, busca el tiro, busca el tiro, tiro, gol, 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 gol es fútbol, esto es la gloria de un gol ganado, de un partido con todo, con todo lo que el árbitro vendido al Atlante le dio a este juego expulsando tígeres y cae el segundo gol, cae el segundo gol, no puede haber palabras, no hay más que emociones, emociones que llegan hasta el fondo del corazón, cuando uno ve un equipo que se parte el alma con tanto, tanto que es tígeres en este encuentro. Y después del segundo gol tan vibrante y emotivo, tígeres se robaba los corazones de todos los aficionados, pero no del árbitro, que expulso otro jugador y dejo a estos bravos tígeres con 7 jugadores en la cancha. Hay que meterse al campo para sacar en hombros a estos bravos jugadores de los tígeres, este partido hay que sacarlos en hombros de veras, que encuentro sensacional, gol van a expulsar otro jugador de tígeres, expulsan a David Oliva, camisa número 21 en el equipo de tígeres el Atlante sorprendido y el árbitro no pudo quedar bien, con quien quería quedar bien, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, tígeres gana, 2 a 0 marcador, tígeres gana, con toda la potencia, con toda la fuerza, con todo el coraje de un equipo que superó todo y se lleva el corazón de la gente de manera verdaderamente extraordinaria. Ahí tígeres gana, es todo amigos. Los Alonso Food Blog Chau. Chau.